Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del modo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Si en ti, en ti, en ti, soy libre, soy desatado, soy desatado. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En tu gracia caminará, en mis cadenas Jesús rompió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!